Ah, voy a usar la arma normal, hay mucha escopeta aquí Team Deathmatch Captura el objetivo Mata a todos, perdón MI6, estás cerrado hot Ya vi un huevón allá, ¿no? Vamos a empezar con las maricunas de estar ahí campeando ¿Ves un huevón ahí campeando esperando? A ver Hola, verde Adiós, basura Que ya... AHHHHH AHHHHH No sé cómo, baby AHHHHH Spy plane, standing by We're pulling your head Spy plane commencing surveillance operation Spy plane has been lost Back arm, get me a spy plane AHHHHH Me van a dar Verga, el imbécil me dio por atrás ¿Por qué no me ha ayudado el otro pendejo? ¿Por qué no me ha ayudado este mongol de mierda? ¡HUH! 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 ¡H! ¡H! ¡H съhece! ¡H! 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 ¡Mir! ¡H Sin experiencia por poder sacaplosaao serias d수가 ¡Ahhh! ¡Cúbrame! ¡Ahhh! ¿Dónde podemos ponerlas? ¿Vicentrigan puede, este, farmear puntos o no farmear ni madre, man? ¿Está bien? ¡Joder, su puta madre! ¡Mierda, con ese vato me agarró en el aire, man! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hajajaja! El enemigo de RC-XD detecido. Múltiples RC-XD en tu radar. El licuatro es lo que está pendejando a todos aquí. Oh, hijo de puta, me ven en la cabeza, ¿no? La concha es super. Ay, mi chopper. Ah, no, no tenía la escopeta, puta madre. La escopeta debe ser arma primaria, no segunda, ¿qué carajo? No, pues gracias, ¿eh? Carajo. Ah, adiós. Vamos. Ah, muere, jugo. Muere, concha de tu madre. Ah, muere. Ah, muere. Ah, muere. Ah, muere. Muere, campero de mierda. No, me están disparando. Yo jugué Modern Warfare. Yo sé dónde es el punto. No, 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 no. Ah, muere. Ah, muere. No veo nada, no veo nada. Yo jugaba con Willy Rees, concha de tu madre. Ah, muere, muere. Ah, no, 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 no visitas. Oh, muerto. Lo siento, les fallé, les fallé Me chingaron el chopper Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Se lo hice bien La verga Uy mira quien salio, al fin Dios mio Déjame Dime 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 Llees Ya Dime